Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura, por favor, ¿me confirman el audio y la imagen antes de empezar? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura, por favor, ¿me confirman el audio? Muy bien, vamos a partir entonces ya el seminario, por favor, vayan comentándome los instrumentos que les interesa revisar, ya entiendo que acá me están pidiendo el US500, el US100, el DAX, dólar index, euro dólar, dólar contra el peso chileno, ok, perfecto, ¿qué más? Oro, WTI, ok. Ya, US30. Y perfecto, vamos a partir entonces. Ya. Primero que todo veamos cuáles son las noticias del día. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo importante? ¿A qué tenemos que estar atentos? Vamos a agrandar el gráfico y vamos a ver el calendario económico. Vamos a filtrar por lo más relevante, o lo que genera mayor volatilidad. Y hay algunas noticias, ya vamos a poner dos toros, a ver si hay algo más. Bueno, salió el PIB del segundo trimestre de Reino Unido, se ubicó en un menos 0,2%, ya, eso es importante, es decir, el último trimestre, el segundo trimestre de Reino Unido se desaceleró, ya, de hecho, no creció, todo lo contrario, se contrajo. Y además de eso, el anual es de 1,3%, ya, el anual considerando el segundo trimestre desde el año pasado. Hoy día es la reunión del OPEP, eso va a ser muy, muy importante también para ver qué es lo que va a pasar con el WTI y con el OIL, ya, y lo que queda es el PMI de Chicago en Estados Unidos. Esto es importante porque el PMI de Chicago se espera 50.2, ya, y nosotros sabemos que cuando los PMI salen por debajo de 50 puntos, es contracción de la economía, así que tengamos ojo con esto. Y esos son como los datos más importantes, más relevantes, ya, datos macroeconómicos hablando. Lo otro importante es que se van a reunir durante esta semana China y Estados Unidos. No sé, el mercado va a estar muy atento a lo que pase con las tensiones comerciales, si van a llegar a acuerdos o no. Entonces, vamos a ver primero el Standard & Poor's. Si nosotros nos damos cuenta, el Standard & Poor's, voy a eliminar esto. ¿Dónde está? Se encuentra por debajo del nivel clave. El nivel clave en el Standard & Poor's son los 2.982 aproximadamente. Ya, mientras esté por debajo de este nivel, lo más probable es que vaya a buscar nuevamente esta zona de pisos, ya, que ahí está la banda de Bollinger. Y coincide muy bien con la zona de techos anteriores. Entonces, tenemos posibles caídas hacia los 2.937. Como este es el caso y está por debajo de esta media, la tendencia es bajista y tenemos que estar pensando en bajas en el WS500. Entonces, podríamos estar tomando posiciones de venta con un stop loss levemente por sobre este nivel clave. ¿Por qué? Porque si supera este nivel clave, lo más probable es que vaya a buscar nuevamente estos máximos anteriores en esta zona de los 3.026. Pero como no es el caso, tenemos que dejarlo levemente por encima. Entonces, estar vendiendo lo más cercano a 2.980 con un stop loss en 2.988 y take profit en 2.940, 2.936, que son los pisos de Bollinger y que concuerdan también con los pisos anteriores, ya. Así que estamos bajistas con el Sandra Ampurs y probablemente bajistas también con el WS100. Ojo. El nivel clave. El nivel clave del WS100 vendrían siendo los 7.824, ya. Este es el nivel clave. Es decir, mientras el WS100 esté por debajo de 7.824, tenemos que solo pensar en ventas. Ahora, ojo, que acá este instrumento está respetando muy bien este piso técnico. Donde tenemos piso, piso, piso. Este piso técnico es clave. De hecho, si nosotros tiramos una tendencia en el RSI, podemos ver que acá ya rompió la tendencia bajista. Esta ya la rompió por completo. Acá ya rompió la tendencia bajista. Esta tendencia alcista la rompió. Está haciendo una especie de pullback. Y probablemente de acá continúe la caída. Ok. Entonces, bajistas, pero el piso ya importante vendría siendo el mínimo anterior. 7.642. 7.647 aproximadamente. Esos son los niveles claves del WS100. Si vemos caídas por debajo de eso, ya podría acentuarse la tendencia bajista, porque ahí ya estaría rompiendo esta especie de canal. Es el canal alcista que estamos viendo. Y ahí podríamos sacar las proyecciones tomando la amplitud del canal y poniéndola en el punto de ruptura. Y ahí nos estaría dando una caída hacia esas zonas aproximadamente. 7.175, un poco más arriba quizá a este piso. 7.200, 7.200, ¿ya? Pero va a depender todo de los 7.647. Ahora, lo que yo estaría haciendo, la verdad es que estaría vendiendo más US500 que comprando US100. Ya, eso es lo que haría. Hola, César. Sí, esto nos dijimos que en este caso, mire, lo ideal sería, considerando el escenario económico, el contexto económico, tomar posesiones de venta en las bolsas. Lo más cercano, en este caso, a los 7.824 con un stop loss en esta zona. Pero ahora, probablemente, se venga una especie de rebote técnico. Por ende, si tú quieres comprar en esta zona, porque este es el piso, esta tendencia alcista del piso, y fue piso acá, fue piso acá, y fue piso acá, podría estar comprando con un stop loss por debajo de 7.647. Esos son los dos escenarios. Yo me decanto más por el bajista en la renta variable que por el alcista. Pero los dos son igual de válidos como para poder aprovecharlo. Uno simplemente es de más largo plazo y el otro es de más corto plazo. Eso con respecto al US100, entonces. Vamos a ver el US30. Y lo mismo. Está quedando invalidado este escenario alcista. ¿Por qué? Porque está por debajo de los 26.900. Y 26.900 vendrían siendo ya los techos, en este caso. Entonces, vender lo más cercano a 26.900 es lo ideal, con stop loss en 26.970 aproximadamente. Y take profit en la zona de techos anteriores, que concuerda también con la banda inferior de Bollinger, en la zona de los 26.386 aproximadamente. Así que bajistas también con la renta variable americana en general. Vamos a ver el DAX. El DAX es otro caso, porque acaba de salir la inflación en Alemania. Y pese a Alemania, salió por debajo de lo esperado. Se esperaba un 0.1%, salió un 0%. ¿Qué significa esto? Que hay mayores probabilidades de que el Banco Central Europeo recorte las tasas. Por ende, cuál es el nivel objetivo más probable es que vaya a buscar esta directriz bajista, que vaya a buscar esta zona, que vaya a buscar los 12.400 aproximadamente. Y acá sí se abren muy buenas posibilidades para tomar posiciones de venta en esta zona. Tomar posiciones de venta en lo más cercano a 12.400, 12.450 con stop loss acá. Sobre los máximos anteriores, en 12.500. ¿Por qué? Porque si vemos superaciones de este techo, y además vemos que el DAX supera los máximos anteriores, probablemente vaya a buscar los 12.655. Entonces sería tomar posiciones de venta en esta zona con un stop loss acá. y un primer objetivo bajista en los 12.300 y un segundo objetivo bajista en los 12.000 puntos. Sí, efectivamente se puede estar viendo ahí una especie de hombro cabeza a hombro. Tenemos que estar atentos a eso, tienes toda la razón. Acá podría ser una especie de hombro, un hombro también, y el techo. Y este sería el neckline, ¿ya? No sé si lo ven los demás. Si este fuese el caso, podríamos tomar la amplitud del primer hombro, y lo proyecto desde el punto de ruptura. Y el punto de ruptura me daría un objetivo alcista de 12.940, siempre y cuando veamos superaciones de los 12.500. Yo les diría que superando los 12.500, ya está confirmado que se activaría un hombro cabeza a hombro invertido, con tendencia al alza hasta cerca de los 13.000 puntos. Muy buen dato y muchas gracias. Ya, perfecto. El dólar index. Dólar index está llegando a los niveles objetivos que teníamos, que estaban en la zona de los 99.203. Ya habíamos hablado que el primer objetivo alcista eran los 98.900, y superando esos niveles ya teníamos 99.203. Probablemente se vaya a buscar esa zona. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, porque está haciendo una especie de divergencia, miren. Si nosotros agregamos el RSI, tenemos el precio haciendo una tendencia claramente alcista, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos el RSI haciendo una tendencia bajista. Y por lo general, hay que hacerle caso más al indicador, porque un indicador adelantado te va adelantando lo que va haciendo el precio. Por ende, en este caso, podríamos estar viendo posibilidades de agotamiento de la tendencia en esta zona. Y probablemente sea muy difícil que veamos al dólar superar estos niveles de los 99.203. A pesar de que nosotros tenemos todavía activo un objetivo, en los seminarios de las semanas anteriores lo hemos visto, de este triángulo, que el objetivo estaba en los 99.785, pero lo más probable es que vaya a buscar los 99.200, y ahí se empieza a estancar, a no ser que veamos rupturas del RSI. Es decir, el RSI supera esta directriz bajista en este punto. Ahí ya podría cambiar el panorama y podría empezar a hacer máximos nuevamente el RSI y llevarnos más arriba. Pero mientras no hace, simplemente tendríamos que estar esperando los 99.203. Y así que el dólar se ha venido fortaleciendo y le queda espacio. A pesar de que no mucho, le queda espacio todavía para seguir fortaleciéndose. Por lo mismo, vemos un euro muy debilitado, ya que llegó a nuestros objetivos, que estaban en los 1.093.06. Después vemos el dólar-peso. El euro-dólar, entonces teníamos el objetivo en 1.093.06. y habíamos dicho que si rompía ese nivel, teníamos el siguiente objetivo. Teníamos el siguiente objetivo en los 1.084, que venía por estos pisos desde el 2017. Así que es muy probable que vaya a buscar esa zona. Seguimos bajista. Si nosotros tiramos una línea de tendencia en el RSI, le queda espacio todavía como para caer a estos niveles, que esto ya estaría por debajo del 30, y si vemos rupturas, incluso podría seguir cayendo. Así que bajistas con el euro-dólar hasta los 1.084.11. Ese es el nuevo objetivo bajista. Vamos a ver entonces el dólar-peso. El dólar. Yo sigo esperando estos niveles en el dólar. Esos siguen siendo mis objetivos. Ya tenemos un dólar-índex que le sigue quedando espacio para subir y tenemos un cobre que está el nivel clave, el precio está por debajo del nivel clave. Es decir, tenemos acá todavía espacio para caer a estos niveles. Por ende, podríamos seguir viendo subidas en el dólar-peso. ¿Hasta dónde? Hasta los 7.30, 7.31. Esos son mis objetivos alcistas. Luego de eso, ya vienen los 7.50, 7.55. Pero para eso, bueno, tienen que ocurrir ciertas cosas. Se tienen que aumentar nuevamente las tensiones comerciales, hacer que la gente se cubra en el dólar y además que el cobre y las materias primas en sí caigan. Ya no lo veo tan claro. Yo veo más claro un ataque a los 7.31. ¿Ya? Así que así está hasta los 7.31. En 7.31, de hecho, podría perfectamente tomar posiciones de venta con stop loss en 7.35 aproximadamente para ir a buscar los niveles de 7.20 como objetivo. Y en esta pasada, Rodrigo, no veo mucho un hombro-cabeza-hombro. No sé si invertido, no lo estoy viendo mucho. No sé en qué gráfico lo estáis viendo tú. ¿Vale? Bueno, el oro. El oro y el WTI. Sí, sí, oro. Ya, miren, el oro está haciendo algo bien interesante. Y lo estuvimos viendo en los seminarios anteriores también. Si lo ponemos en gráficos de 4 horas, tenemos un hombro y la cabeza. Donde el nivel clave del oro vendrían siendo los niveles actuales, los 1.483. Si es que nosotros vemos caídas por debajo de 1.483, tomamos el primer hombro y lo proyectamos y nos podría dar un nivel objetivo bajista hacia los 1.418 como primer objetivo. Y segundo objetivo sería la cabeza. Que acá me lo tira a los 1.400, 1.395 aproximadamente. Entonces, si vemos caídas por debajo de los 1.480 en el oro, ya se nos estarían abriendo caídas significativas 1.420 y 1.400 aproximadamente. Para que tengamos ojos con eso. ¿Ya? Eso a pesar de que el oro está, miren, si ustedes se dan cuenta, está cerca del 30. pero recuerden que no quiere decir que llega al 30 y empieza a subir, sino que por lo general vemos caídas por debajo de 30 y hay un proceso que se denomina acumulación y el precio en estos procesos siguen cayendo. ¿Ya? de compra porque están en una zona de piso pero siempre dejando stop loss agotados por debajo de los 1.475. Ahora podemos estar comprando con un stop loss en 1.475 y un take profit como primer objetivo en los 1.500 y segundo objetivo ya tendrían que ser los 1.525 aproximadamente. ¿Ya? Así que eso con respecto al oro. Si consideramos que el dólar index le queda un pequeño espacio para subir, el oro puede tener un pequeño espacio para bajar pero recuerden que por lo general se comportan de manera contraria a una correlación inversa. Sube el dólar baja el oro y viceversa. ¿Ya? Y esperamos que el dólar solamente llegue a estos niveles y empiece a corregir. Por ende el oro podríamos ver ahí rebotes técnicos en esta zona de los 1.480. Pero ojo con eso porque si rompe esa zona ya se puede venir una venta fuerte de oro. Y vamos a terminar entonces con el WTI que está rompiendo estos pisos que teníamos marcados y está rompiendo los 55.35. Habíamos dicho que si rompía esa zona ya teníamos caída hasta los 53.50 y esos son los niveles que estamos yendo a buscar entonces. Ojo con el mínimo anterior eso sí con los 54.80 aproximadamente. Esos son mínimos anteriores del WTI. Entonces cayendo por debajo de esos niveles perfectamente podríamos seguir viendo caída hacia los 53.50. ¿Ya? Así que estamos bajistas con la renta variable alcistas con el dólar bajistas con el oro y muy atento a eso y también bajistas con el WTI. ¿Ya? ¿Qué más me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo la libra. Bueno, la libra tocó el nivel objetivo que habíamos proyectado de este canal bajista ¿cierto? Tomamos la amplitud de este canal bajista lo proyectamos desde el punto de ruptura y llegó al primer objetivo que eran los máximos anteriores en 1.25.873 El nivel clave en la libra son los 1.23.961 pero tenemos un piso importante ahí que lo marca Bollinger los 1.22.363 Si se dan cuenta ya está el estocástico por debajo de 20 y se está cruzando al alza Así que probablemente veamos ataque a los 1.23.961 nuevamente Podría estar comprando entonces con stop loss por debajo de este mínimo por debajo de 1.22.363 Y dólar yen se mantiene entonces con este objetivo que teníamos compras acá ¿Se acuerdan que hablamos en la semana pasada del pullback que podría estar haciendo? Que esto se transformara en un piso Bueno al parecer lo está haciendo y teníamos un objetivo al cista en 108.692 que ha bajado un poco y bajó a la media de Bollinger o sea a la parte superior de Bollinger que son los 108.477 que coinciden con los máximos anteriores y ahí ya tendríamos que estar viendo qué es lo que empieza a hacer porque probablemente podamos ver ahí alguna especie de lateralización entre ese canal así que chicos eso ha sido el seminario del día de hoy muchas gracias por la participación y que tengan un muy buen trading hasta luego un saludo y Gracias.